Filas interminables se presentan este sábado en inmediaciones de la Universidad de Ibagué debido a la vacunación contra el COVID-19. Esta se lleva a cabo desde las 8 de la mañana para aplicar la segunda dosis de Sinovac a adultos mayores de 65 años. Según las personas que acudieron al lugar, una vez más se evidencia la mala organización por parte de las autoridades. La Secretaría de Salud, Joana Aranda, nos indica que otros puntos de la ciudad están habilitados. La segunda dosis de Sinovac, de todos aquellos adultos mayores de 70 años que estaban esperando su segunda dosis. Les recordamos a los ibaguereños que está habilitado la Universidad de Ibagué, pero también todas las IPS vacunadoras y todas las unidades de salud, Borgán, Salado, Sur Hospital San Francisco, y cada una de las IPS vacunadoras, Sánitas, Promover, Sinergia, todas las IPS que están vacunando Viva 1A. Así es que se pueden acercar con su cédula y el carnet de Mi Vacuna a la segunda dosis de Sinovac. Esta y otras noticias las pueden leer en el portal www.elolfato.com www.elolfato.com.ar www.elolfato.com.ar www.elolfato.com.ar